Bueno, yo creo que ha sido un partido donde hemos salido muy concentrados, hemos salido muy metidos, intensos, con ganas, siguiendo el plan de partido, lo que teníamos pensado hacer, básicamente, y yo creo que eso se ha demostrado casi durante todos los minutos del partido. Sí que es cierto que hemos tenido ahí un pequeño momento de desconexión, que es cuando nos han remontado esa diferencia que teníamos de 14-15 puntos, pero bueno, luego el equipo es que ha demostrado lo que somos, lo que llevamos trabajando, la garra que tenemos, las ganas de ganar y además sumado con que teníamos todo el público detrás, pues hemos demostrado lo que venimos a hacer cada partido y lo que queremos hacer. Pero mira, bueno, ahora mismo estáis los primeros, aunque sea durante unas horas, ¿no? Eso es. Bueno, a disfrutarlo, nosotros ahora, estas horas que tenemos después del partido, a disfrutarlo, pero bueno, al final es lo que hablamos siempre dentro del vestuario, estas cosas tienen que durar poco y nos tenemos que centrar ya en el siguiente partido para intentar seguir con esta buena dinámica y esta buena racha y seguir con los buenos resultados.